con la sección de Llegando a la Cima con Wellington Peña Santos. Así que lo dejo con Wellington Peña. Muchas gracias, para mí es un placer continuar trabajando contigo, que estás ahí en casa, que estás viendo este programa. Llegar a la cima, para muchas personas quizás resulta fácil, porque lo hacen creyendo que llegaron a la cima, pero llegar a la cima es importante, en ese proceso de llegar a la cima es importante ir reconociendo cuáles son esos temas que de una manera u otra no te dejan avanzar mucho más rápido. Y hoy vamos a tratar un tema que para mí es bien práctico y que si tú lo practicas momento a momento, te darás cuenta que tu vida va a empezar a cambiar. Y es el tema de hecho versus interpretación. Desde que tú te levantas cada mañana, desde que tú empiezas tu jornada, van sucediendo una serie de acontecimientos que de una manera u otra van marcando ese día. problemas con tu pareja, problemas con el carro, problemas en el trabajo, que no tienes el dinero para comprar o pagar cualquier cosa, problemas en el vecindario, problemas con el tránsito, y una cantidad de hechos. La familia te llama de República Dominicana, si estás aquí, en fin, una serie de hechos que de una manera u otra pueden regir qué va a pasar ese día. Ahora bien, muchas veces las personas deciden darle un 90% a ese hecho. Yo he conocido personas que se divorcian y ya tienen 20 años de ese divorcio y aún siguen ancladas en ese hecho. Y se olvidan de vivir, se olvidan de crear algo nuevo, se olvidan de generar lo que en realidad se merecen. O en un caso que me tocó trabajar un día en uno de mis talleres en Texas, fue una señora que su esposo murió cuando ella tenía 20 años de edad. Al día de hoy la señora tenía 60 años de edad y nunca había rehecho su vida, rediseñado su vida, porque estuvo anclada en aquella relación. ¿Qué pasó? Guardó la ropa del Señor, guardó todas las cosas que le recordaban a él y vivió toda su vida anclada a ese pasado y no se rediseñó, se quedó con ese hecho. O el caso de una muchacha que cuando era pequeña fue abusada por un familiar, 7 años tenía esta muchacha, arrastró todo eso a su vida, se quedó anclada en esa experiencia y hasta el día de hoy ella no había podido soltar esa experiencia. Ahora bien, ¿qué pasa? El hecho, de una manera u otra, está fuera de ti. Una vez acontece algo en tu vida, en ese mismo momento sale de ti y tú no tienes el control. Tuviste un accidente, una violación, un problema familiar, que tus hijos no te respetan, que tú no respetas a tus hijos, que hoy no tienes dinero para pagar la renta. Todo eso es un hecho que puede bien paralizarte o puede bien moverte. Ahora bien, ¿qué pasa? Ahora viene el tema de la interpretación de ese hecho. Dicen los expertos que de lo único que tú tienes, que yo tengo control, es de la interpretación que yo le doy a ese hecho que aconteció en mi vida. ¿Por qué? Porque la interpretación es de lo único que yo tengo poder, es de lo único que está dentro de mí. Ahora bien, pasó una violación, pasó un accidente, pasó que hoy no tienes dinero para pagar la renta. Ese es el hecho. Ahora bien, ¿qué interpretación se merece ese hecho? Que de una manera u otra te empodere y te permita a ti dar el salto grande, el salto cuántico. Ahora bien, una misma persona puede vivir un mismo acontecimiento, un mismo hecho, e internamente interpretar ese hecho de diferentes formas. Uno, la interpreta de la manera que lo desempodere, se queda ahí anclado, se queda triste, se queda apagado, y el otro decide decir, perfecto, por alguna razón pasó esto en mi vida. Así que pregúntate el día de hoy, ¿cuáles son esos hechos que aún te tienen a ti anclado al pasado, anclada al pasado, que no te permiten avanzar? Te divorciaste hace un año, ya pasó, ¿qué vas a hacer con ese divorcio? El hecho fue el divorcio. Ahora, el arrastre de ese divorcio es la interpretación que tú puedes darle para entonces poder crear algo nuevo en tu vida. Que tuviste un accidente. Yo conozco personas que tienen un accidente y como ven que el accidente funciona, le van añadiendo, a medida que van contando la historia, le van añadiendo elementos para ponerlo más trágico y para que la gente le tenga más lástima, diría yo. Ahora bien, las personas que vivimos interpretando las cosas de manera que nos empoderen, todo lo que acontece en torno a nosotros, sea bueno, sea malo, sea positivo, sea negativo, funcione o no funcione, está hecho para nuestro fortalecimiento, para nuestro empoderamiento, para pasar a lo próximo. Que hoy no tienes dinero para pagar la renta, perfecto, no tienes dinero para pagar la renta, te vas a quedar en tu casa, tienes que salir a buscar el dinero, ¿cuál es la interpretación que vas a hacer? Bueno, el mes que viene voy a empezar a ahorrar todo el mes para lograr esto, te divorciaste de tu pareja, perfecto, te divorciaste, reconoce cuáles son los sentimientos que están en torno a eso que pasó con tu pareja, déjalo en el hecho e interprétalo de manera que te empodere y te lleve al próximo nivel. Entonces, el día de hoy, en esta semana, date la oportunidad de chequearte, ¿por qué te has quedado anclado en ese pasado? ¿por qué te has quedado anclado en ese hecho? Y te invito directamente a ti que estás viendo el programa que ejecutes y pases en vez de darle un 90% al hecho, que es el peso mayor, y a la interpretación un 10%, dale un 10% al hecho y un 90% a la interpretación. Recuerda que tú eres la única persona que tienes control de la interpretación porque está dentro de ti. El hecho, tan pronto acontece, tan pronto está fuera de ti. Esta semana, la práctica es, ¿cuáles son esos hechos que te tienen? Por ejemplo, la situación de tus hijos que están en donde no tienen que estar, donde tú no quieres que estén. ¿De qué manera vas a apoyarlo el día de hoy? ¿Vas a empezar a pelearle, vas a criticarle o vas a dar el salto para apoyarle y vas a rediseñar la estrategia para llegar a él? ¿Que no lograste lo que querías en el empleo que querías? Perfecto. Ese es el hecho. Ahora, ¿cuáles cosas funcionaron, cuáles no funcionaron? Me rediseño, momento nuevo y entonces genero una interpretación que me lleve al próximo nivel. ¿Por qué? Porque si te quedas en la crítica, si te quedas en las excusas, te vas a quedar paralizado y no vas a poder dar el salto a vivir la vida que te mereces, el futuro presente que te mereces. Entonces, el día de hoy comienza ya, desde este momento, comienza a revisar, a chequear, ¿cuáles son esas cosas que no están funcionando en tu vida, que se han quedado ancladas ahí, que se han quedado calcificadas? Si hace rato que murió un familiar y todavía tú lo recuerdas, es hora de soltarlo, en algún momento te tocará reunirte con él. Ahora, da gracia, la interpretación sería, gracias por la vida de ese ser humano, por lo que aportó en mí, gracias por lo que fue en mi vida, te suelto, momento nuevo y me proyecto para el futuro. Entonces, la idea de todo este proceso es que te des cuenta que estás listo, lista para vivir. Entonces, todo esto lleva a la persona, a la persona que vive en anclada así en los hechos, llevan a la persona a un proceso de víctimes. ¿Cuántas personas allá afuera viven como víctimas juzgando todo lo que pasa, qué es el gobierno, qué es el esposo, qué es el empleador, qué es el tránsito, qué es el país donde vivo? Yo conozco personas que vinieron de República Dominicana a este país a buscar el sueño americano y dejaron de darse cuenta de que era la misma persona que se transportaba de cualquiera de los países que vienen a este país. No tiene que ver el espacio geográfico, tiene que ver tú en relación a ese espacio. O vives una vida como víctima dándole un peso al hecho y quedándote en la justificación para vivir la vida o das el salto a interpretar las cosas de una manera u otra, que de una manera u otra te empoderen y te permitan ser fuente. Las personas que viven como fuente son personas que viven positivas, son personas que ven en toda una posibilidad de crecimiento, son personas que se han dado cuenta de que todos los hechos que acontecen en torno a ella están puestos para su crecimiento y no ven nada negativo. Que hoy está lloviendo, perfecto, está perfecto para tú comerte un sancochito, una sopa o preparar una comida especial para tu pareja. Que hoy no tienes dinero para pagar, para pagar el taxi o el autobús, levántate más temprano y camina o llama a alguien que te dé un ray. En fin, tú puedes generar la interpretación que tú quieras de los hechos que acontecen en tu vida. O te quedas como víctima pobrecito de ti o te quedas como víctima acusando a la circunstancia de tu situación o das el salto a interpretar de manera que te empodere y ser fuente. ¿Fuente de qué? De vida, de entusiasmo, de pasión, de posibilidad, de que todo lo que está ahí está puesto porque yo lo generé, porque yo soy fuente. Si tu familia no está funcionando en este momento, ¿por qué no está funcionando tu familia? Porque tú no estás siendo fuente de prosperidad, de abundancia, de cercanía, de escucha. Mejor te la pasas criticando a tu pareja, diciendo que tu pareja no funciona, que tus hijos no funcionan. Ahora bien, ¿tú qué estás haciendo para cambiar eso? Y saliendo en un poquito de la familia, tu país, nuestro país. Nos pasamos la vida diciendo que el culpable es el gobierno y sí, tienes responsabilidad en el hecho, en lo que está aconteciendo, pero la pregunta es tú, cada vez que sales a la calle y tiras basuras en el patio, en la calle, te comes algo y la tira al patio. Cuando sales, tienes un deber que cumplir y no lo cumple, de pararte en los semáforos y sigue derecho, que no cuida los espacios públicos, no te amas, no cuida los seres humanos que están en torno a ti. Entonces, el día de hoy la invitación es a que te des la oportunidad de pararte como fuente, interpretando todo lo que acontece en tu vida como posibilidad de crecimiento, como posibilidad de transformación. Así que, mírate, chequéate, mira todo lo que está pasando en tu entorno y crea un mundo capaz, un mundo posible, un mundo donde podamos vivir, un mundo donde tus hijos sientan que hay un hogar diferente. Anoche, yo tuve una conferencia con una familia, cinco familias, uno está en Dominicana, un hijo, la señora está aquí en Nueva York, el esposo y otros dos hijos están en otros estados y lo uní todo a través de una conferencia y salía un tema muy importante y era el tema comunicación. En este proceso de ser fuente, te invito hoy a hacer comunicación, a hacer escucha, escucha a tus hijos, qué hay detrás de ese muchacho que está saliendo a la calle, qué hay detrás de tu esposo cuando se queja por algo, qué hay detrás de tu esposa cuando está demandando algo, interpreta eso de manera que te lleve a un próximo nivel en tu relación, date la oportunidad el día de hoy de rediseñar todo eso, de darte, de verte como algo grande, algo valioso para generar entonces el futuro que nos merecemos. Puedes seguirme a través de Facebook con mi nombre Wellington Peña, me encuentras o me encuentras en Twitter que cada día publico mensajes de motivación transformado 15, así mismo, transformado 15. Ahí me sigue todos los días para darte algunas pautas, algunos tips para tu crecimiento. Y por último, quiero decir tres cosas. Primero, si las cosas van a ser dependen de ti. si tú decides hoy, tomas la decisión de ser fuente, de interpretar las cosas de manera empoderante, ¿y qué quiere decir empoderamiento? Que todo lo que está ahí lo lleve adentro de ti para pasar a un próximo nivel y que tú empieces a ver, no el árbol que está en el bosque, sino el bosque, todas las posibilidades que tiene en torno a ahí. Es lo primero que quiero sugerirte, sugerirte que te des cuenta cuáles son esos temas que te tienen, que no te permiten volar, que no te permiten brillar, que no te permiten ser. Segundo, date la oportunidad de encontrarte contigo cada día y de escuchar todo lo que está aconteciendo. Y por último, tú eres fuente de todo lo que pasa en tu vida, así que no te quejes si lo que está pasando no funciona. Gracias por este espacio, yo sé que te va a apoyar grandemente si lo practicas, no solo lo anotes, sino practícalo y te invito a que esta semana te dé la oportunidad de ser fuente, de interpretar y de volar. Y ahora te paso con el señor Carlos y nos vemos la próxima semana.